El Pozo ¿Oyes? Hemos despertado al pozo y el pozo canta. Deja que te ayude, es demasiado pesado para ti. Disculpe, soy perillista y no he podido evitar escuchar lo que está diciendo. Eso de que usted es casi coautora del Principito es una falsedad de un calibre impropio de alguien que se supone debería hablar por el buen nombre... Buenas noches. Eh, perdón, ¿conoce usted al autor? Conozco al autor, sí, y me sorprende lo que le está diciendo a estos señores. Usted mejor que nadie debería reconocer el carácter autobiográfico de la obra de su marido. ¿Y usted es? Silvia Hamilton. ¡Ah, claro! Usted es una de las amigas de mi marido. Mi marido es muy profuso en vuelos, libros y amigas, tiene muchas. Sí, y tengo respeto por la obra de un artista único. Hay que tener pocos escrúpulos para hablar así de alguien que antepuso las necesidades de los demás a las suyas. Tanto caminar bajo las estrellas, ha surgido este pozo, no sé si es una ilusión. Aunque sé que este agua no es alimento, el agua es buena para el corazón. Le falta información, yo mantengo una constante comunicación con mi marido. ¿A usted le escribe? No, ¿verdad? No se preocupe, que yo sí le escribiré a Europa y le comentaré lo viva que mantiene usted su memoria. Aunque es muy posible que ni siquiera recuerde su nombre. Pero, ten la bondad de darme una tarjeta de visita. Gracias, querida. Si pone aquí su dirección, le podemos escribir y resolver todas sus lagunas periodísticas. Es increíble. Aunque me haya olvidado por completo, tengo el mejor de los recuerdos de él. ¡Tenga un buen día! El canto de la roldana, el esfuerzo de mis brazos, como un regalo, como un regalo. El agua es buena para el corazón. Todo es belle, como una fiesta. Todo es bello. Todo es bello. Todo es bello. Todo es bello Como una fiesta Todo es bello Todo es bello Todo es bello